Nos encontramos en el municipio de Rivera Huila, en la vereda Rayanal, en la finca Miraflores, en esta ocasión atendiendo el llamado de la comunidad porque una serpiente quedó enredada en una malla que utilizan por lo general para encerrar pollos. Esta problemática pues se vive a diario y muchos de estos individuos pierden la vida a causa de la misma. Ahorita pues vamos a proceder a liberar la serpiente, como ustedes pueden ver aquí, ella se encuentra totalmente enredada, no se puede escapar, en caso de que no la liberemos, pues ahí puede perder la vida. Es indispensable que antes de hacer este tipo de procedimientos, pues conozcamos de las especies. En esta ocasión pues se trata de una serpiente que no es peligrosa, no es venenosa, su nombre científico es Spilotus pulatus, la conocen como tigra, cazadora, lomo y machete y por esta razón pues vamos a proceder de la siguiente manera. Como ustedes pueden ver, pues esta malla, el ojo de esta malla es bastante grande, por donde puede pasar la serpiente y puede quedar enredada. Por eso la recomendación de utilizar un ojo más pequeño para este tipo de encierros de animales domésticos. Aquí podemos ver la serpiente, es bastante larga, recordemos que esta serpiente pues se alcanza a medir 3 metros. Aquí vemos la malla, como le queda pues en todas las escamas y ahorita pues le vamos a retirar esa parte y posteriormente la vamos a liberar. Como ustedes pueden ver, ahí se alcanza a notar la malla, por más que el animal intente, intente, no se va a poder liberar. Si este animal queda mucho tiempo enredado, pues posiblemente se muera. Nos encontramos aquí con Hugo Llosa, la persona que nos llamó para atender este caso, la serpiente. Ahorita lo que vamos a hacer es liberar la serpiente lejos de la casa y en un lugar más conservado para que siga cumpliendo su función en el ecosistema. ¡Gracias!